Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva. Hola de nuevo a todos ustedes que nos acompañan en este su espacio Jesús Evangelio. Les damos una cordial bienvenida hoy en este primer programa del año de enero de este 2020, desde la capilla del Seminario Nacional Cristo Sacerdote en la sección de Teología. Hemos iniciado en el año un nuevo espíritu de recogimiento en esas fechas que se han vivido durante lo largo de este tiempo de Navidad y ahora que estamos próximos a celebrar el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene unas épocas muy marcadas dentro de la liturgia que nos ayudan a nosotros a comprender un poco más acerca de la evangelización, que nos ayudan a entender un poco más lo que es la liturgia, la vida sacramental de nosotros los cristianos. En este año hemos iniciado con la celebración más importante que tenemos nosotros como iglesia, como lo es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en este principio del año, el primero de enero, y celebramos entonces la fiesta muy especial de Santa María, la Madre de Dios. Ahora, próximamente estaremos celebrando la Epifanía, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que vamos a vivir también con mucho recogimiento esta época. Este Adviento que lo hemos terminado con el nacimiento del Señor y ha empezado esta época de Navidad. Ahora que culminamos la época de Navidad, pasado unos días después de la Epifanía, con la celebración del bautismo del Señor. Y ahí empezaremos un primer bloque del tiempo ordinario. A lo largo de este año estaremos hablando acerca de estos tiempos litúrgicos, de la importancia de los tiempos litúrgicos, de los colores particulares de estos tiempos litúrgicos, pero sobre todo de las fiestas, de las celebraciones, de las solemnidades que como iglesia vamos a celebrar. A todos ustedes les doy una cordial bienvenida a ese su programa que es Jesús Evangelio. Bienvenidos. Mi nombre es José Vicente Vega, soy de la diócesis de Ribacha, la Guajira, oriundo de Ocaña, norte de Santander. Estoy cursando el año cuarto de teología. La canción que les voy a presentar se llama ¿Qué detalles, señor? Es de J.A. Cabiela y Fernando M. De España. ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre, Yo, temblando, te dije, aquí estoy, señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Yo, ¿qué detalles, señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años, y aunque aprieta el cansancio, paso a paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Después de la introducción que hemos tenido, vamos a presentar en el día de hoy a este programa nuestro compañero Carlos Robinson Arango, Él hace parte de la diócesis de Apartado y está cursando el cuarto año del ciclo teológico. A Carlos Robinson le agradecemos que nos acompañe en este día. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Yesid. Y aquí estamos para compartir la palabra de Dios con ustedes y un poco acerca de nuestra experiencia de fe y nuestra experiencia de vida. Carlos Robinson, cuéntenos primeramente usted de dónde es, dónde nació, cómo fue el inicio de su vocación, su vida laboral, su vida experiencial, antes de entrar a un seminario. Claro que sí. Sí, como usted lo acaba de decir, mi nombre es Carlos Robinson Arango Cifuentes. Yo soy del municipio de Concepción, Antioquia. Sí, con respecto a mi vocación, yo soy del campo, viví en el campo toda mi vida, pero llega un día en que Dios nos llama para servirle y a mí me llamó a esta vocación específica para servirle a Él, si Dios quiere, desde el sacerdocio. Y aquí estoy muy contento, con mucho entusiasmo en el proceso de formación que llevamos. Y estoy, estudio para la diócesis de apartado. Bueno, Carlos, ¿cómo fue primeramente ese llamado que Dios le hace? ¿Cómo siente usted el llamado a la vocación sacerdotal? A ver, podríamos tomar muchas variantes, muchas explicaciones, pero en sí tomo esta. Después de, Dios llama en diferentes momentos de la vida, ¿no? Claro que sí. Estaba enfermo en estos tiempos que, y a la vez un poquito alejado de Dios. Volví a la iglesia. Me llamó la atención volver, ir, participar de una misión allá de la vereda donde yo vivía, vereda Peláez. Fui, participé de la Santa Misa, con fe, con alegría. Y me llamó la atención la vida religiosa, la presencia, ver la presencia de Dios en aquellos sacerdotes, tanto el padre misionero como el párroco, que ese día lo acompañaba motivando y presentándolo a él ante la comunidad. Entonces, desde ese día Dios me llamó y dije, yo también quiero ser sacerdote. Y a partir de ese día empezó como esa llamita en el corazón y en mi alma, en la que Dios me hizo ese llamado. ¿Cómo hace especialmente Carlos Robinson para encontrar el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, para empezar su proceso en el año de Propedéutico y su formación filosófica? Claro que sí, en un comienzo tuve el acercamiento a la parroquia, allá en la parroquia de la Inmaculada Concepción. Hablé con el párroco, posteriormente con el obispo de Girardota, que fue a hacer una celebración de confirmaciones. Ellos me orientaron y me guiaron para que conociera y mirara qué posibilidades tenía de ir al Seminario Cristo Sacerdote de Yerumal. Allá empecé en el año 2013. Desafortunadamente el seminario lo cerraron. Se acabó allá el Centro de Estudios. Y ya bajo la dirección del señor rector de aquel tiempo, el padre Juan Agustín Villada, entonces él nos orientó y nos abrió las puertas para ingresar aquí al Seminario Cristo Sacerdote de la Ceja. Y aquí estamos muy bien y aquí nos abrieron las puertas y con la ayuda de Dios que acá terminamos. ¿Cómo fue el inicio de su etapa de filosofía en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote? ¿Cuánto tiempo hizo de filosofía? ¿Cuál fue su experiencia en la formación después de haber trabajado en el campo? La experiencia de formación muy bonita, ya que se impregna uno de todos estos conocimientos académicos, espirituales, humanos. en estos siete años que llevo de estudio, de formación. Una experiencia, sí, muy bonita, enriquecedora. Usted me preguntaba cuántos años de filosofía, sí. Hice dos años de filosofía en el Seminario de Yerumal, uno acá, entonces en total tres años. Sí, se conoce, se aprende, se explora, se explora la vida y se toman muchos conocimientos básicos que nos los llevaremos a la práctica en un futuro, con las comunidades, en las parroquias. Incluso cada día uno aprende y crece más por medio de la formación. Bueno, hablando de la formación, usted nos dice que hace parte de la diócesis de Apartado. Cuéntenos, la diócesis de Apartado, ¿cómo la conoció usted? ¿Cómo llega usted a acercarse a esa diócesis? ¿Cuál es la posibilidad que le abren allá? ¿Y cómo es el proceso vocacional de la diócesis de Apartado? A la diócesis de Apartado tuve la oportunidad de ingresar y empezar a conocer a partir de diciembre del año 2015, terminando la filosofía por la iniciativa, la ayuda del padre Bernardo Arley Aristizábal. En esos días, Monseñor Hugo Alberto visitaba aquí el Seminario Cristo Sacerdote, visitando a sus seminaristas. Entonces, el padre Bernardo me puso en contacto con él y hablé con él, me di a conocer. Él me invitó para que estuviera conociendo, yendo a la diócesis, a diferentes misiones, actividades. Y desde esos días, he estado en un contacto más cercano con la diócesis de Apartado, y si Dios quiere, hacia allá está encaminado mi futuro ministerio. Cuéntenos entonces, algo más de la diócesis de Apartado, ¿cuándo fue creada? ¿Qué región de Colombia comprende? Bien, la diócesis de Apartado fue creada el 18 de junio de 1988. Esta diócesis tiene municipios tanto de Antioquia, del Urabá, como de la región del Chocó. El obispo actual se llama Hugo Alberto Torres Marín. La diócesis también tiene unas cinco vicarías. La vicaría de San Sebastián, Divina Eucaristía, Nuestra Señora del Carmen, la vicaría Santa María la Antigua del Darién, y la vicaría de San Juan de la Cruz. Un poco del clero de las comunidades religiosas que conforman esta diócesis. Unos 48 sacerdotes tiene, de las comunidades religiosas, no las conozco todas. Algunas, las Lauritas, las Hermanas Franciscanas, las Hermanas de la Presentación. No me acuerdo si es bien de la Presentación o Anunciación. También somos 10 seminaristas. Aparte de los 48 sacerdotes que tiene, otros sacerdotes que están prestados y nos colaboran allá en la diócesis. En la diócesis como de la comunidad de los Lauritas, del arquidiócesis de Medellín, y hay otros sacerdotes de una diócesis de Pereira, de estos lugares que también nos colaboran. Principalmente la misión que hace un sacerdote allá, se puede decir que es una evangelización también, una evangelización a llentes, a unas primeras comunidades, con un primer mensaje de salvación. Pero también se hacen algunas actividades pastorales dentro de la diócesis de apartado. Carlos Robinson, cuéntenos entonces también un poquitico más sobre su experiencia. ¿Cómo ha sido la experiencia en esa diócesis? ¿Cómo lo han acogido? ¿Qué tipo de comunidades ha encontrado en la diócesis de apartado? Claro, gracias a Dios he tenido muy buena acogida por parte del señor obispo, los sacerdotes con quienes he tenido la oportunidad de trabajar, las religiosas, mis compañeros de seminario de la diócesis de apartado, también como ustedes. Sí, es una diócesis muy misionera, algunos lugares es donde tenemos que ir y hacer un trabajo fuerte, un trabajo dedicado, de constancia. También hay, sí, muchísimos grupos, diferentes actividades de pastoral, como lo hay acá en la diócesis de San Río Negro. Está el cine, están las, sí, todas estas actividades también que llevan al anuncio del Evangelio, las preparaciones presacramentales. Es una, sí, también se puede decir que hay que ir como a esta misión a oyentes, porque hay muchas comunidades que creo que todavía no ha llegado el Evangelio donde ellos. Carlos Robinson, cuéntenos ahora alguna experiencia, una anécdota, o alguna situación que le haya pasado particular en la diócesis de apartado, estando prestando su misión allá. ¿Alguna experiencia que de pronto sea conmemorativa, agradable, de pronto que haya vivido? Sí, una experiencia muy importante, enriquecedora y tal vez nueva para alguna persona que quisiera ir allá, sea como misionero, como turista, visitante, ¿no? En diciembre del año 2015, a la primera misión que fui, fui al municipio de Unguía, Chocó. Es un municipio que, pues, la vía que yo conozco se sale del municipio de Turbo, sale uno por el Golfo de Urabá, sigue recorriendo por el río Atrato y ya llega al propio municipio de Unguía. Es un viaje en Panga o en Chalupa. El primer, esta llegada fue un poco, sí, uno se asusta, se... le da como cierto temor. Nervios. Nervios, porque es un recorrido por el agua, por el mar. En estos tiempos de verano, ellos dicen que el mar está picado, tiene muchas olas. Entonces, sí, fue un poquito de susto, de miedo, de nervios, pero bien llegamos. Y la gente que tiene la costumbre, ya es su tercera, cuarta, décima vez que viaja, no, tranquilo, si le decían a uno, no, esté tranquilo, que es normal que la chalupa se mueva, que haya nolas, nos mojamos un poquito la ropa, pero fue una experiencia muy bonita y sobre todo la acogida, el trabajo pastoral que hice en aquel diciembre, en aquella Navidad, en aquel municipio, con el párroco, los laicos, los niños, los jóvenes, con todo mundo. Bellamente nos dice a nosotros las Sagradas Escrituras, qué bellos son los pies de los que anuncian el Evangelio de Dios. Y esta es la labor de un misionero, de una persona que trabaja en estas comunidades alejadas. Carlos Robinson, entonces ahora lo invito para que hagamos una invocación al Espíritu Santo, para que entremos en materia de lo que nos concierne en el día de hoy, es la reflexión del Evangelio para este 5 de enero. Estamos iniciando un nuevo año, un nuevo tiempo, un año con expectativas, con proyectos, con muchos anhelos e ilusiones. Entonces, qué más que pedir al Espíritu Santo que Él nos ilumine y nos ayude. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes al iniciar este año nuestros trabajos, labores, faenas, que siempre nos guíes en lo que nosotros tenemos planeado hacer, que seas Tú el que nos inspires lo que debemos de pensar, decir y hacer al comienzo de este tiempo que Dios nos regala. Amén. Amén. Vamos entonces a compartir la Palabra de Dios para este día. Del Evangelio según San Juan En el principio existía la Palabra, la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no le vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio, y para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en Él. No era Él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La Palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre, cuando viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, les dio poder para hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y estos no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan daba testimonio de Él proclamando, Este era del que yo dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, gracia tras gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Lo ha contado el Hijo Unigénito, el que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, para dar comienzo a este año, qué bueno empezarlo con, sí, con la Palabra de Dios. Qué importante que cada uno de nosotros comencemos este nuevo año, este nuevo tiempo, con mucha fe en Dios, con mucha esperanza, con mucha alegría, y poner todo, absolutamente todo lo que hagamos, en manos de Dios. Y así tendremos un final feliz, un recorrido próspero, tanto para nosotros, como para todas las personas que nos rodean. La Palabra de Dios hoy nos dice, que nos da un relato, nos lleva a un contexto cristológico. Nos hace recordar allá el relato del Génesis, cuando dice Dios que se hagan todas las cosas, que todo sea nuevo, y nos asienta muy bien la Palabra para hoy, donde dice que en el principio estaba la Palabra, todo se hizo por Dios. Empezar todo en su nombre. Y lo empezamos también meditando y reflexionando en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El texto de San Juan nos habla de él, nos dice que Jesucristo existía desde siempre, que Jesucristo estaba con Dios desde el principio. Él también ahí creando y haciendo parte de esa nueva creación. Por tanto, siempre tener esa fe puesta en Jesucristo. Siempre tener esa esperanza en Él. Y ya que se nos da la oportunidad de empezar este nuevo año, a que cada día revisemos nuestra experiencia frente a Dios. cómo vivimos nuestra vida ante Dios, nuestra fe, si está bien cimentada en el Señor, como dice el Evangelio. Empezar un nuevo año es una gracia que Dios nos da, una nueva oportunidad para vivir, para el trabajo, para compartir con la familia, para hacer cosas nuevas, y para hacer muchos propósitos en un nuevo tiempo, en un nuevo año que Dios nos da. Entonces, hacer vida en nosotros esa palabra que hoy se nos proclama. Ese Jesucristo que viene a acompañarnos, a fortalecernos, a guiarnos, y que nuestra vida sea guiada siempre por Él, y también con la intercesión de la Virgen María. Un nuevo año hemos iniciado, una nueva experiencia y un tiempo, como decía Carlos, de hacer nuevas todas las cosas en nosotros. Carlos, por esta época de inicio de año, normalmente todo mundo hace propósitos de cambiar, que un propósito de pagar deudas, de propósito de hacer la dieta, algunos les funciona, otros no, y bueno, hacemos un poco de propósitos. ¿Cuál considera usted que debe ser el propósito de nosotros para este 2020 que hemos iniciado? Claro, propósitos, mantener siempre esa unidad, esa paz, esa concordia con los nuestros, con la familia, con los compañeros de trabajo, de estudio, nosotros como seminaristas, en nuestra vida religiosa, en cualquier ámbito donde nosotros estemos, siempre buscar esa unidad, esa paz, esa ayuda mutua, pero también hacer el propósito de todo lo que empecemos a hacerlo muy bien, el trabajo, el estudio, todas nuestras obligaciones, que las desempeñemos lo más bien que podamos, no hacer las cosas a medias, no hacer las cosas porque nos tocan, poner todo ese empeño, todo ese ánimo, porque, de lo bien que nosotros hagamos, cada actividad que nos asignen, que nos corresponde hacer, vamos a buscar, no tanto el bienestar para nosotros, sino también el bienestar para, todas aquellas personas que nos rodean y que están a nuestro lado. perfecto Carlos, perfecto Carlos, a él le agradecemos que nos haya acompañado en este día, con esta pequeña reflexión, con este mensaje de vida y con este testimonio, con este testimonio de amor, a ustedes les agradecemos también que nos hayan acompañado, no olvidemos una frase de San Ignacio de Loyola, que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones, estén siempre dirigidas a ser la voluntad del Señor. Para todos ustedes, un resto de semana muy agradable, que el Señor los bendiga y que en este inicio de año, siempre estemos haciendo todo, por amor a Dios. Los invitamos a que nos continúe, escuchando en este su espacio, Jesús Evangelio, a través del Canal 8 de la Unión, y todos aquellos canales que nos están reproduciendo. A todos ustedes, muchas gracias y hasta la próxima. Cuando quieras. Bueno, la canción que voy a interpretar en estos momentos, se llama Un Instante, de José Daniel. Un instante, una palabra, una mirada, o tan solo un momento en tu presencia, bastaría para ser feliz. Yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor, un instante. Un instante, una palabra, una mirada, o tan solo un momento en tu presencia, bastaría para ser feliz. yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor, tú eres santo, tú eres digno, eres hermoso, eres hermoso, y maravilloso, y maravilloso, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor, Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueve, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueve, Amén.